Bueno mis queridos amigos, amantes del fútbol profesional colombiano, seguidores del fútbol, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver la selección Colombia y lo que viene presentando la selección de Bolivia, dos jugadores que presentaron las lecciones que para mí pues no debe ser una ventaja, la selección Colombia tiene que tener claro, esté la selección boliviana en buen estado con todos sus jugadores o no lo esté, es una ventaja que se tiene que tener siempre en la manera positiva, en la manera de pensar la selección Colombia no puede esperar que si la situación es que la selección Bolivia presenta lecciones como las vamos a hablar en este vídeo, esto no tiene que ser una ventaja para la selección Colombia, la selección Colombia tiene que estar concentrado con una Bolivia que esté completa o que tenga lesiones, esto independientemente tiene que ser una baja para la selección boliviana no para la selección Colombia y vamos a hablar de este tema donde se habla de una ventaja para la selección Colombia en la noticia, vamos a los créditos antena 2 que está en el término de la noticia, vamos a desmenuzar un poco la noticia de lo que se está hablando en el último partido por la eliminatoria la verde consiguió un triunfo sobre Chile de visita y se metió en la pelea por un cupo en el mundial 20-26, pero no todo fue bueno para el equipo dirigido por Oscar Villegas pues Carlos Lampe, portero boliviano, sufrió una lesión que lo deja fuera del compromiso, este portero es referente, estuvo en la victoria ante Venezuela de local y en la visita ante Chile, el portero boliviano Carlos Lampe que se dice que es una ventaja para la selección Colombia puesto que es un arquero que ellos tienen mucha confianza y ahora tendrán que improvisar, seguimos, fue intervenido quirúrgicamente en Santiago de Chile tras sufrir una desinserción del tendón de Aquiles derecho y su operación fue exitosa, el jugador seguirá en el país vecino hasta recibir alta médico y su recuperación tomará, ojo, seis a ocho meses, dio a conocer el parte médico oficial de Bolivia sobre la lesión del experimentado portero. Por otro lado, Henry Vaca también sufrió una lesión en el compromiso ante los chilenos y sería la segunda baja que tendría Bolivia para medirse ante Colombia, Henry Vaca, que sufre una lesión en este compromiso ante Chile y que es referente también. El deportista se encuentra en la primera etapa de recuperación tras haber sufrido una lesión muscular de grado dos en el aductor izquierdo mientras jugaba con la selección nacional, se espera que su rehabilitación demande cuatro semanas más, según el parte médico que se conoció. ¿Cuándo se enfrentaría la selección colombiana en las eliminatorias con el equipo boliviano? La selección colombiana visitará a Bolivia el próximo 10 de octubre a las 15 horas 3 de la tarde en el marco de la novena jornada de las eliminatorias con Mebol, las clasificatorias que tanto se tiene anhelo. Es importante rescatar, listo, está bien, es bueno que se tenga la mente positiva y clara que la selección colombiana con Bolivia completo o con Bolivia con lesiones no tenemos por qué decir que es una ventaja. Históricamente, para mí, lo leo en la caja de comentarios, ¿creen ustedes que es una ventaja? Que porque ahorita se presentaron dos lesiones, una del portero y otra de Henry Vaca, que es un jugador referente de Bolivia, para ellos creo yo que sí debe ser una desventaja para la selección Bolivia, no para la selección Colombia, puesto que la selección Colombia tiene un gran equipo, tiene recambio, tiene que saber que históricamente y todo y esto para para los entendidos se debe de saber de que Colombia es muy buen visitante y ante Bolivia lo ha hecho muy bien, históricamente tiene resultados positivos, es lógico, es importante saber que tenemos nosotros sí una desventaja, yo sí digo que es una desventaja el tema de la altura, lógico, y más pues la ventaja pues que ellos prácticamente juegan muy bien a la pelota, ya son fluidos, sobre todo que juegan fluidamente a lo que la selección Colombia, por más que quisiera hacer, no lo va a poder conseguir, pero sí se tiene la esperanza y creo yo la jerarquía, el recambio, se tiene técnico, se tiene todo para ganarle a la selección Bolivia y lógico que para ellos sí tiene que ser una desventaja que estos dos jugadores estén lesionados, pero en lo mental, en lo positivo y en lo que se tiene que estar enfocado, creo yo que la selección Colombia tiene que enfrentar a una selección Bolivia sea con todas las fichas originales o bueno con estos dos jugadores que son referentes, tanto el portero como este jugador que presentaron estas lesiones. Los leo acá de comentarios, ¿creen ustedes que un Bolivia que esté completo o que tenga lesionados prácticamente, ¿creen ustedes que es una ventaja para la selección Colombia? Para mí no señores, yo la verdad tengo muy claro que la selección Colombia tiene que aprender a jugar con un equipo que está muy bien armado, que prácticamente que ahora pues para ellos va a ser una desventaja tenerlos por fuera, pero la selección Colombia tiene que tener claro, totalmente claro, que tiene que enfrentar una selección fuerte, sea con todas las fichas originales o no las tenga. Lo importante es que no tiene por qué haber disculpas, la vaina es que no tiene por qué haber disculpas, se tiene que jugar, es cierto que va a ser muy duro en la altura, pero la selección Colombia tiene madera para ganar este partido, respetando muy bien al rival Bolivia que tiene una gran ventaja en el tema de la altura. Los leo acá de comentarios. Nos vemos en una próxima edición y estaremos siempre en el tema de la información. Así que, see you later. My friends.